¿Qué es la conjugada? ¿Conjugado de un número? ¿Dónde han escuchado eso? Bueno, no importa, igual la cosa es que lo necesitan. ¿Dónde lo necesitan? Es muy común ver para simplificar expresiones, si aún no conocen, pero lo van a conocer porque van a entrar a tecnología, a una casera científica. La conjugada de un número nos ayuda bastante en límites, sobre todo en límites y para deshacernos de algún número. Ya van a enterarse de qué les hablo. Aquí la idea en esencia es saber esto. La conjugada de este número es lo mismo pero con signo opuesto. La conjugada de este número es lo mismo pero con signo opuesto. Ahora que tú multiplicas, este es el número, multiplicas por su conjugada, te sale esto. Ahora tienes esta expresión, multiplicas por su conjugada, te vuelve a salir lo mismo. Ojo, ojo, mucho ojo, no se confundan. Porque si ustedes tienen esta expresión de este estilo, ahí con el menos que es para el a, sería otro estilo, la conjugada que le sale sería así. Solamente que lo hemos volcado, pero mucho cuidado con eso, por si acaso. Aquí un ejemplo muy común. Por lo general les había dicho para deshacernos de algunas expresiones en fracciones. Supongamos que tenemos esta fracción, nos queremos deshacer de las aís, multiplicamos por su conjugada, tenemos esta expresión. Estoy siguiendo la formulita. Así va y abajo por la misma expresión para no alterar la fracción. Es como multiplicar por uno, ya lo saben. Tengo esto y al final terminaría teniendo esto de aquí. Uy, alguien se ha dado cuenta de este error. Perfectísimo, aquí me falta un cuadrado. Ya está, más corte imposible y lo saben.